Y después que los estudiantes de las escuelas normales, padres de familia y maestros, se negaran a firmar ayer los acuerdos alcanzados en el Congreso de la República, hoy salieron nuevamente a las calles para manifestar su inconformidad por el cambio de pensum. Exigen la destitución de la ministra de Educación, Cintia del Águila. Los normalistas manifestaron frente al organismo legislativo, donde además pidieron la liberación de 21 estudiantes, además de un maestro capturado por los disturbios en el parque de la industria. Después se dirigieron al parque San Sebastián para encontrarse con el resto de manifestantes, donde indicaron sus líderes, también les darían una refacción.